Oye, oye, oye Oye, oye, oye Se te conoce como Mariano Hablar de lejos no es de hombre Tú tiras la piedra y por miedo Luego escondes la mano Y no sé por qué a ti te respondemos Y perdemos siempre el tiempo Pero que aún no entendemos Por qué tienes tantos remordimientos Si hablas te lo juro que tú mientes Lo que hablo te lo juro no lo miento Aquí se habla sacaba sin los dientes Porque aquí los capos piden lo siento Hablas de que tú tienes mujeres Y luego de que eres peligroso Y tú hablas de las mujeres Y te juro que a ninguna te las goza Y decía que yo estaba callao Y que a mi novia le mandaba los besitos Y de momento con lo único que me he casado Ha sido con la calle y los delitos Que nunca ha sido bueno Como a ti te lo repito Rápidamente en la calle Te quito que te juro que la música nunca ha sido un mito A los capos no se les da respeto Capos solo eres un cateto Capos tierra mejor la boquita Porque luego en la calle más tú no estás quieto He visto en la calle más cadenas Que a todos los artistas Y no me impresiona lo que tú tengas Y que sea primero en la lista Listo antes se hacía el tonto Tonto luego era el listo Listo que te quisiste hacer Y te salió del imprevisto Hay cosas que se vuelven personales Hay cosas que puede que no me ofendan Hay gente que se cree más O llevarme caro una prenda Otros fueron más listos Lo hurtaron de la tienda Y luego dudo Que tú con esa mente Tú no entiendas Tú jugabas en la pelota Mientras corríamos de los azules Ahora te dudo que algo tú sepas Con mi barrio es mejor que no insimule Pasa por mi barrio Y dudo que salude Con mi barrio Y se te hace raro Que no eres malo Que no eres malo Mentira Esto es mentira Es tu gente cuando me ve de frente Rápidamente se gira Oye mentira Que todo es mentira Yo no le tiro a nadie Son los capos que a mí me tira Y dime los gatos Todo esto por el money Y dime los gatos Y dime los gatos Y la bomba está los controles